Miami me lo confirmó, en Telezona, Puerto Rico me lo regaló, Dominicana ya repitó, y del Caribe somos tuyos. Miami me lo confirmó, y era todo el chulo, Puerto Rico me lo regaló, y era todo el chulo, Puerto Rico me lo confirmó, y del Caribe somos tuyos. La cosa está bien dura, la cosa está divina, Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Billy Rubina, Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica. Hoy ya viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando, a la fiesta de los latinos. Miami me lo confirmó, y era todo el chulo, Puerto Rico me lo regaló, en su ciudad. Miami me lo confirmó, y era todo el chulo, Puerto Rico me lo regaló, y del Caribe somos tuyos. Miami me lo confirmó, y era todo el chulo, Puerto Rico me lo regaló, y era todo el chulo, Miami me lo confirmó, y era todo el chulo, Puerto Rico me lo regaló, y del Caribe somos tuyos. Vamos Guatemala, la fiesta te espera, llama Nicaragua, en el Salvador se cuela. Lo que ando desde Cuba, y el mundo se cuela, y del Caribe somos tuyos. Miami me lo confirmó, y era todo el chulo, Puerto Rico me lo regaló, y del Caribe somos tuyos. Miami me lo confirmó, y era todo el chulo, Puerto Rico me lo regaló, y del Caribe somos tuyos. Miami me lo confirmó, y era todo el chulo, Puerto Rico me lo regaló, y del Caribe somos tuyos. Miami me lo confirmó, y del Caribe somos tuyos. . ¡Mamá! ¡Mamá!